No va a haber ni para comer, así que hay que ahorrar. Los alimentos se van a encarecer. En un abrir y cerrar de ojos, todo se va a triplicar los alimentos. Los siguientes países tendrán cambios importantes en los próximos meses. ¿Qué es lo que viene para estos países? Te vamos a leer el día de hoy. Bienvenidos a mi canal de predicciones mundiales. Lesania, el día de hoy estamos con las predicciones mundiales. Veamos qué cambios vienen para estos países. Los he colocado en esta lista porque siento que vienen cambios sin precedentes. Y son cambios que van a ir desde lo político, la economía, cambios también en la salud y todo lo demás. Veamos qué vienen y no se olviden de suscribirse. La suscripción al canal es totalmente gratis. Clica en la campana de notificaciones para que no se pierdan las predicciones mundiales, predicciones de sismos y desastres naturales y contenido paranormal. Y también les quiero invitar a suscribirse totalmente gratis a mi canal de horóscopo diario, horóscopo con plesaña. Veamos los cambios mundiales, un panorama mundial de lo que viene en los próximos meses, sobre todo en este mes, ¿sí? En cuanto a política, economía, desastres naturales también. Ya saben, si desean unirse a los miembros del canal, desde un dólar con 40 te puedes unir. En la página principal sale el botón unirse. Desde un dólar con 40. Veamos qué viene a nivel mundial. Me preocupa en estos momentos el tema económico. Vienen cambios y no todas las monedas se van a sostener. Y vienen como que protestan. Me preocupa sobre todo Europa. El día de hoy voy a leer las dos países de Europa que van a estar con problemas, ¿sí? Y que vienen cambios importantes para esos dos países de Europa. Y también países de América del Sur y uno de América Central. Vamos a leerlo. Habló de América Central, América del Sur. Veo como que las dos potencias van a estar teniendo conversaciones aquí con líderes de tanto Estados Unidos y China. Vienen cambios. Cosas que tienen que ver con firmas, contratos para construcciones, desde, no sé, cambios de asfalto, metros, puertos, puerto espacial. Ya veo que van a construir uno, un puerto espacial. Es como que van a firmar eso ahora mismo en un país de América del Sur. Y también aquí, y yo les dije, mi ley está firmando algo. Algo se ha ido a conversar por allá cuando he estado de viaje. Y miren, nos salen con esta sorpresa los ingleses de que va a haber un puerto en las Malvinas. Sí, yo les dije que veía también embarcaciones en ese lugar como que resguardo, resguardo, perdón, militar. Y miren lo que está sucediendo allí. Les dije que va a haber movimiento militar también. También, sí, viene esa situación. ¿Ven? Miren, el mar rodeado por barcos militares, tanto chinos, de la OTAN. Sí. Eso es lo que se ve. También aquí descubrimientos en el mar, cerca a ríos. También todo eso se va a estar viendo. Vamos con una lectura para el mundo en general, sí, luego país por país. Miren, esta carta. Vienen leyes pero que no nos van a favorecer. No, a ellos sí, porque están haciendo sus planes aquí, miren. Ese es un control mundial, económico, a través de la política. Y sí, nos vamos a dar cuenta de que tanto izquierda o derecha no funcionan, la verdad. Y aquí es como que hay que mantener la calma, no confiar en los líderes políticos. Creo que la mayoría va a dejar de confiar en los líderes políticos. Está saliendo también la ultraderecha en Europa, luego hablamos de eso. ¿Qué va a suceder? Sí, va a haber un avance del todo. Viene un luto. Miren, veo a alguien importante, un político importante, a alguien que está metido, involucrado en estos cambios. Alguien fallece pronto, viene un luto en los próximos meses, sí, veo un luto. Incluso dos, sí, veo dos lutos de personajes que tienen que ver con la política, economía, puede ser esto. Y esto va a traer cambios. Estamos viendo todo, miren. Puede ser que sea esto a causa de conflictos también, algún líder político que pueda, una vez más, como anteriormente ha pasado, pueda fallecer en algún accidente o lo asesinan también. Es que veo mucha muerte aquí que viene, no solo por los conflictos que van a avanzar, sino que también veo esto por la pobreza, viene también enfermedad. Van a ir saliendo diversas epidemias. No solo nos vamos a quedar con el monkey fox, vienen otras enfermedades. Están descubriendo, bueno, habían enfermedades desde años remotos, años muy antiguos. Están ahí los virus. Y aquí los científicos, aquí vienen cambios que tienen que ver con la ciencia y algo que están firmando. Y en esto también tiene que ver la OMS. Algo aquí podría salir para luego del 2025. Esa es otra enfermedad y es una enfermedad mucho más fuerte. Mucho más fuerte que la del monkey fox. Aquí están jugando con los virus que encuentren. Sí, yo siempre tengo aquí visiones de que están ahí manipulando en los laboratorios. No descansa. Ven, un líder político, probablemente sea un presidente aquí que fallezca o que lo asesine. Algo sucede. Sí. Sí, pero no me está marcando muerte natural. No veo una muerte natural. Alguien del poder. También veo aquí a alguien que puede ser de la monarquía, un hombre de la monarquía que fallezca pronto. Sí, vienen cambios. Me habla todo de leyes, leyes, pactos. Yo les dije, este mes va a ser un poco tranquilo. Pero en octubre vienen más bombardeos en esas zonas de conflicto. Más cosas a nivel mundial. Sí, miren, es algo que viene rápido. Veo más misiles y esas cosas pasando. Pero luego del día 16, 20, más adelante de septiembre. Pero eso no va a ser lo último, sino que ese es el comienzo. Porque en octubre veo que no se van a dejar en paz estos países que están en conflicto. No tan solo por parte de Irán, Líbano, sino que veo otro país más que se une a los ataques. Sí, esto va a estar sucediendo en Medio Oriente. Aquí un comunicado importante también que va a decir Netanyahu. Algo va a suceder. Miren, no va a haber ni para comer, así que hay que ahorrar. Los alimentos se van a encarecer. En un abrir y cerrar de ojos, todo se va a triplicar los alimentos. Y sobre todo, con lo que más se cocina. Las verduras, también pollo, res, todo lo importante para la cocina se va a incrementar, hasta el arroz. Y veo que están siendo contaminados. Agua contaminada, hay que lavar bien con agua que tenga filtro en la casa. Coloquen filtro porque el agua está llegando contaminada con unos residuos. Aquí veo como que cosas que contaminan el agua. Tanto de los ríos, incluso de los mares, por eso. Y yo les dije, iban a haber más peces muertos. Y en Grecia creo que ha sido esto. Y así se va a ver más seguido. ¿Por qué mueren? Porque hay algo que está contaminando. Sí, hay algo que está contaminando. Veo esto de señales en los cielos también. Tiene que ver esto con un proyecto. Con el proyecto vamos a llamarle BB. Blue. Ya me entenderán porque no puedo mencionarlo aquí explícitamente. Se va a ver en diversas capitales próximamente. Y la gente va a quedar así, asombrada. Veo en capitales de Europa como París. Puede ser uno de ellos. En Estados Unidos se va a ver, aunque ya se ha visto, también. Es algo que tiene que ver como que con fotografías. Algo extraño se va a ver en los cielos. El cielo se va a tornar raro también. Hasta en México puede ser que se vea esto. Veo más hacia la zona norte del planeta, algunos países de Asia. Algo viene, algo están haciendo aquí. Y veo que aquí se van a despertar varios volcanes. Y a raíz de esto vienen sismos. Sismos de magnitud mayor a 5.5. Hay que estar preparados. Me sigue preocupando el cinturón de fuego. Y también algunos países que están en el océano Atlántico. ¿Sí? Es un fuerte sismo que viene para Asia. Y el sismo de magnitud 8, ese megaterremoto, sí se va a dar de uno en este año. Pero es en el mar. Con epicentro en el mar. Miren. Viene más lluvia también. Miren. A nivel mundial. Y dejando heridos, incluso hasta fallecidos. Muchas personas llegando a los hospitales por el agua. Siento como con agua radioactiva. Algo así como que ataca al sistema inmune. Por eso les digo, coloquen filtro de agua. Ya no tomen el agua de grifo ni en Europa. O sea, ya nada es seguro. Veo también muchas personas cayendo con enfermedades a la piel. Enfermedades respiratorias. Siento asfixia también. Y van a seguir aquí falleciendo jóvenes por lo que ya saben que sucedió hace un tiempo atrás. También veo más jóvenes, incluso hasta con parálisis. Puede ser del agua contaminada y los alimentos. Hay que cuidarse, jóvenes. No hay que distraerse. Es como que llevo a la casa el agua sin pasar por filtro y la bebo. No. Ya todo ha cambiado. Aquí hay cosas que están haciendo por detrás los políticos. ¿Sí? Sí, miren, jóvenes, ¿eh? Jóvenes, personas jóvenes. Veo aquí a un presidente o a un líder político siendo investigado por un tema que va a dar de qué hablar, que tiene que ver con, como que encubrimiento o algo así. Va a ser muy señalado con respecto a algo que tiene que ver con jóvenes. Algo aquí va a saltar un escándalo. Es alguien político o el amigo de un político, puede ser. Sí, pero aquí veo escándalo. ¿Sí? Me parece que esto es en Europa. Viene aquí más conflicto. Sí, va a avanzar. Luego del día 16. Lentamente se están alistando. Ya les he dicho, no se confíen. Es una falsa calma, una falsa paz. No hay tregua. Es una tregua falsa. Ya les he dicho, estos conflictos tienen para largo. Hasta el 2027 yo veo que siguen y no va a haber quien pare estos conflictos. Es una... Es un conflicto religioso lo que estamos viviendo. Sí, prácticamente entre Islán y la Iglesia Católica, que ya he dicho, la Iglesia Católica más adelante va a desaparecer. Más adelante, no ahora, pero va en ese camino. Y veo la construcción de más mezquitas en Europa. ¿Qué está sucediendo en Europa? Hay una invasión. Tal cual es lo que veo. Una invasión. Y esto no va a parar. Por eso es que aquí hay algo que les dije ya anteriormente, que algo ha firmado aquí. Y esto se lo va a llevar a la tumba el rey Carlos III. Algo aquí con los árabes. Ha habido algún pacto. Pero esto va a traer pobreza a personas migrando de un lugar a otro, sin trabajo estable. Un cambio mundial. Vienen también ya las soluciones con respecto al monkeypox y otra enfermedad más. Esto del virus del Nilo también va a seguir saliendo en África. Bueno, busca su expansión también en Europa. Esto va a avanzar un poco. Y van a buscar solución. Creo que es para eso y lo del monkeypox también. Bien, yo les diría que con cuidado con esas soluciones porque ya saben lo que ocurrió anteriormente. Cambios mundiales. De esto he hablado con los miembros del canal que hay en Antártida. Suscríbanse, mejor dicho, únanse desde un dólar con 40 para que puedan saber qué hay dentro de ese lugar. Hay cosas que el gobierno oculta. Ya he dicho qué países van a quedar, como decir, al mando hacia los próximos años, luego del 2040, de este lugar. Por algo hay un conflicto silencioso y por qué creen que Gran Bretaña, Reino Unido, está prácticamente construyendo ya un puerto, está enviando embarcaciones a resguardar ese lugar porque quieren tener el acceso a ese lugar también. El control, mejor dicho, porque el acceso creo que ya lo hay. Tienen cambios mundiales. Se acerca como que una epidemia descontrolada también. Se acerca lo que me está marcando más que todo, y esto va a ser algo muy difícil para todos, sobre todo para los jóvenes que ya les dije no van a poder mudarse. Vienen cambios de leyes con respecto a las monedas, muchas monedas cayendo. Solamente veo aquí que las monedas que se van a sostener, estoy viendo la moneda de Brasil, algunas monedas de Asia, menos la de Japón, el Sol de Perú, el Quetzal de Guatemala, que se van a sostener. Y aquí una que otra moneda, pero el dólar, el euro, la libre esterlina, varios de los pesos, como el peso colombiano, el peso chileno, el peso argentino, ya ni hablar, es como que van a estar muy inestables, ¿sí? Y va a estar la situación económica también un poco más difícil en esos países. Mucho desempleo. Aquí hay un pacto mundial que ya se firmó con respecto a la economía. Viene el cambio digital. Sí, viene el cambio digital lentamente. Y aquí donde van a perecer son las personas mayores, porque muchos no acceden a la tecnología, se les dificulta esto. ¿Sí? Aquí veo como que un seguimiento, hay un seguimiento que se le está haciendo a una mujer importante. Mucho cuidado con algún tipo de secuestro que puede ocurrirle a esta mujer. Una mujer joven. ¿Sí? Aquí como que algo puede ocurrir. Y esto, pues, se van a ver mucho más embarcaciones, espionaje, van a ver a las aves raras también. Sí, veo aquí aves. Veo como que bandada, una bandada así de aves como que desplomándose, cayendo desde los cielos. Aquí hay algo que está pasando y se nota en las nubes que está ocurriendo algo. Sí, hay gases contaminantes también. Esto también a veces te da como que dolor de cabeza, miren. Y el campo, miren. ¿Ven? Hay algo que está sucediendo. Porque también creen que hay muchos barcos militares por allí. Veo también aquí un terremoto que viene, se les estaba diciendo. Aproximo el megaterremoto que puede ser en este mes o en diciembre. Y me parece que es en Oceanía, no es en Asia. Pero igual va a temblar de magnitud 7 en Asia. ¿Sí? Veo descubrimientos también que van a dar que hablar. Veo aquí uno en Grecia. Y he tenido una visión. Una mujer va a ser quien descubra la tumba de Cleopatra. Sí. Y es alguien de América. Y va a dar de qué hablar esto porque ya está así de encontrarlo. Dentro de cuatro meses aproximadamente. Pero se va a encontrar y esto va a ser un hallazgo como que van a intentar ocultar también como muchos. Les dije lo que habían encontrado algo aquí que tenía que ver con Jesús. Aquí lo mismo va a ocurrir pero con Cleopatra. Muchos descubrimientos importantes que aquí pues a los gobiernos no les conviene que sepamos nosotros. Veo aquí también un cadáver de dinosaurio pero de esos que volaban, no me acuerdo bien el nombre, también se va a hallar en Asia. Y esto va a ser un tema de estudio muy importante también. Sale también una nueva especie de aves. Sí. Esto es lo que se va a estar viendo. Y la tumba de alguien que fue importante en la historia. Alguien que creían que no iban a encontrar su cuerpo. Sí, también. Pero no es Cleopatra, es otro personaje. Y así veo que van a estar saliendo descubrimientos que van a dar que hablar. Lo van a tratar de ocultar también. Sí, veo mucho tema de estudio también por detrás. Viene el aislamiento pero es un aislamiento diferente. Veo como que por zonas, o sea, quien esté contagiado o hay por ejemplo un distrito, una zona donde esté con mayor número de contagios, se me confinan. Esto va a comenzar en Asia. Por diversas enfermedades. Ve hospitales llenos, hospitales donde va a haber falta de medicinas, ya se está viendo en Argentina y en Perú. Aquí vienen más países con falta de medicina, la mayoría de países de América del Sur. Y se van a encarecer las medicinas. Se triplica. Y todo esto también tiene que ver por los conflictos. También el agua te va a llegar el recibo de luz mucho más caro. Se duplica. El gas, siento aquí, no para ahora, pero para luego del mes de enero. Algo sucede, aquí se está pactando algo. No va a funcionar. Veo una discusión muy fuerte entre Francia y Rusia. Y aquí Francia se va a quedar sin gas. O va a tener que conseguir otro proveedor. Igual España está en el mismo riesgo. Igual que unos países más aquí en Europa. Veo como que personas duchándose con agua helada. Eso es lo que me está marcando. Y vienen más conflictos. Miren, queda esta carta atrás. Sí, queda más conflictos. Las personas no van a saber qué hacer. Vendo mi casa, vendo mi piso, a dónde me voy, migro. Mucho movimiento a nivel mundial. Veo desplazamiento militar también. Ahora también por aire. Helicópteros, aviones de casa. En estos lugares de Medio Oriente. Asia ha rodeado también de estos aviones de casa. Y así. Esto no se ha solucionado. No se va a solucionar. Nos van a tener así distraídos hasta el 2030. Y con una agonía económica no vamos a poder ni ahorrar. Aquí hasta las cosas de aseo van a subir de precio. Sí, he tenido una visión donde un champú te va a costar 20 dólares. Un champú más adelante. Sí, bueno, en la moneda de mi país, Perú, va a estar casi hasta entre... Casi llegando a 80. Y así. Se va a dar algo aquí como que sumamente terrible. Hace los próximos años. Y hay que ahorrar. Ya les he dicho aquí también. Usted, señor, señora, que tiene hijos jóvenes, no los eche de la casa. ¿Por qué no se van a poder sostener esos jóvenes? No. Porque la situación económica va a estar muy difícil. Jóvenes sin empleo. Jóvenes que van a tener que delinquir aquí por necesidad también. O que son reclutados por estas bandas. Veo una banda, una organización criminal que sale también de Colombia. Así, tipo tren de Aragua de Venezuela. Algo así. Está pactando. Y aquí también. Yo esto de hackeos. ¿Sí? Puede ser aquí el hackeo hacia una mujer del poder también. Personajes del poder siendo hackeados. ¿Sí? Y aquí viene algo de eso. Hay que tener mucho cuidado. Y veo si otro avión se cae. Mucho cuidado. Me dicen también que han estado presentando fallas algunos aviones aquí en América del Sur. Que dicen que les retuvieron el vuelo y no pudieron volar mejor. Mejor. Y eran creo que aviones de lata. Ya les he dicho con esos aviones. Yo en especial he tenido una experiencia. Son aviones algunos. No todos. Muy antiguos. No hay mantenimiento. Y eso es algo que aquí también va a salir a la luz algunas cosas. ¿Por qué no les hacen mantenimiento? Podría suceder accidentes o alguna mala maniobra, pero por alguna falla mecánica aquí. La responsabilidad está en las manos de las aerolíneas, la verdad. Aquí hay algo que se va a descubrir también pronto. Y bueno, esto viene. Ahora sí vamos país por país. Los que me alcancen para leer, igual voy a seguir leyendo en una próxima oportunidad a más países. Continuamos con Argentina. Lamentablemente los jubilados no van a poder obtener más dinero. Aquí algo ha hecho mi ley. Sí, hay muchas personas protestando. Yo les dije que venía a protestas. No solo los jubilados, los jóvenes también en Argentina están siendo perjudicados. Yo les dije que con mi ley no veía una mejora. Por el contrario, protestas. Vamos a ver qué más viene. Y eso que aún no llega la migración israelí, porque hay muchos israelíes que como están en protestas van a empezar a migrar. Porque los quieren enviar a combatir. Y ellos no quieren. Y así que aquí mi ley también ha firmado un pacto. Así como el de las Malvinas. Les dije que ven barcaciones en las Malvinas. Aquí algo se está firmando. ¿Por qué creen que Javier mi ley ha estado firmando? Ha ido a firmar algunas cosas afuera. Y también, bueno, eso de su serie que quiere hacer. O sea, hay cosas más importantes en Argentina por solucionar. Y está viendo hacer qué cosa para sobresalir aquí su serie. Bueno, es el colmo, la verdad. ¿No? Vamos a ver qué viene para Argentina en los próximos meses o, bueno, semanas. ¿Sí? Vamos a ver qué viene para Argentina. Veo una mujer aquí de cabeza en Argentina. Es una mujer que va a dar que hablar una política. Que es como que no está haciendo las cosas bien. Aquí algo, un escándalo sale de una mujer política. Es alguien que está muy cercana a Javier mi ley. ¿Sí? Sale un escándalo aquí muy pronto. Ya ahora falta poco para que salga ese escándalo. Es alguien creo que... Siento que es ella, que es su familiar de Javier mi ley que está allí. Veo aquí algo que va a decepcionar a las personas en Argentina. Sí, miren, hay algo. Hay firmas. Miren, lo que yo les he dicho aquí es evidencia. Veo firmas que está haciendo Javier mi ley por detrás, en silencio, mientras los mantienen distraídos aquí con espectáculos, con otras cosas o con el fútbol. Miren, firmas y firmas y firmas. Aquí hay algo que se está pactando y Javier mi ley está pactando con el Reino Unido. Y es peligroso, es peligroso. Veo aquí el fallecimiento de una mujer del entretenimiento en Argentina y alguien de la política. Una expolítica puede ser, pero veo dos mujeres que fallecen en los próximos meses. Aquí también, miren, el derroche de dinero que se está dando en Argentina. No llega el dinero hacia la población que necesita el dinero. No veo bonos, por lo contrario. Están mal usando todo este dinero para cosas de afuera. Aquí está habiendo como que un pacto, esto también lo dije anteriormente, está habiendo como que un pacto, todo el dinero argentino se está yendo hacia otro lado. Ya les dije hacia dónde se está yendo, porque aquí hay un pacto, mi ley no ha llegado al poder en Argentina porque se lo merecía tal cual. Aquí ha habido algo más. O sea, tal vez sí ha tenido la mayoría de respaldo de la gente, pero también aquí una ayuda de afuera, de un país de afuera que lo ha colocado allí para ahora hacer esto. Miren, ¿por qué creen que no hay cambios económicos hasta el día de hoy? Que yo veo aquí que, mira, esto se ve evidenciar mucho en cuanto a temas de salud en hospitales, en sectores públicos, no hay mantenimiento, no hay medicina, cosas así. ¿Dónde está el dinero que se supone que es de los impuestos que yo pago? Se está yendo todo para ayuda hacia otro país para, ya saben, los conflictos y todo eso. Veo migración que llega a Argentina. Miren, del Medio Oriente, miren, las pirámides, ¿eh? Personas de esos lugares, del Medio Oriente, van a empezar a llegar a Argentina. No solo a Israel, sino que veo por ahí algunas personas de otros países de Asia. Por toda esta zona que es un conflicto, ¿no? Veo aquí muchos policías, mucho resguardo en las calles de Buenos Aires. Muchos policías, ejército, algo va a suceder. Aquí protestas más fuertes, siento, en Argentina. Porque revienta un escándalo a la hora próxima, ¿sí? Miren, no hay un avance, todo continúa igual. Veo inundaciones próximamente en Argentina, mucho cuidado. Viene lluvias para Argentina. Siento que aquí se está por promulgar alguna ley importante en Argentina también. Una ley nueva, algo que va a dar que hablar también. El legislativo actuando aquí. Muchos no van a estar de acuerdo con esto que viene. Veo fuertes vientos, mucha lluvia en Argentina. Aún todavía va a ser frío, así que hay que abrigarse. Veo un fuerte sismo también en Argentina, de magnitud 5.6. También, mucho cuidado. Sobre todo en la zona del norte de Argentina. Puede ser un sismo de Chile, pero se siente en Argentina también. Veo que se encarece. Lamentablemente, yo veo que van a empezar a vender verduras o frutas mezcladas en un solo paquete. Y eso te lo van a vender para reducir costos, algo así. Esto ya se los vengo diciendo desde hace tiempo que veo esto. Hay problemas con los agricultores. Ahora también vienen a Argentina. Protestas. No sé por qué veo personas discutiendo en supermercados. Se encarece todo y aparte como que va a haber falta de algunas verduras, alimentos. Aquí veo una situación un poco grave. Veo como que paro de transportistas también en Argentina. Y veo esto de, ¿cómo se dice? Protestas en carretera. Algo aquí con agricultores. Sí, eso es lo que veo. Y miren, el avance de los ingleses hacia las Malvinas. Veo rodeado toda esa zona. Y como quien sigue el camino hacia la Antártida. Muchas embarcaciones. Algo ya se está pactando. Si vienen aquí leyes sorprendentes. Y leyes que no veo un avance de la economía. La verdad que no, sigue saliendo esta carta. Veo una traición para los argentinos. Van a continuar migrando. Van a continuar migrando. Vienen tres cosas que significa aquí traición para Argentina. Veo desesperación aquí de la gente. No veo un cambio, al menos no con este presidente. Un cambio real, no. Yo veo que mi ley va a ser traicionado más adelante. Y por alguien que está en el poder actualmente. Hay alguien que se está preparando silenciosamente. Miren, hablo de mi ley y se va. Se va. Él va a llegar a un punto donde ya no va a poder más. Con tantas protestas. Y aquí se va. Se va. Algo sucede. Esto puede ser que suceda el próximo año. No lo veo ahora mismo, pero mi guía espiritual me dice, mi ley no va más. Aquí algo sucede. Y miren, luego de este eclipse se van a ver estas leyes que les estoy diciendo. Este eclipse lunar de ahora. En septiembre. Y con el solar aún más salen las cosas ocultas y todo lo demás. El solar es en octubre. En eclipse solar. Que no miren al cielo porque hay algo aquí de la naturaleza que va a afectar a la vista también. Miren, aquí veo a una mujer imputada con cargos. Es como que más cargos, pero como que no le pasa nada. Le caen cargos y cargos y no. Sí, Cristina parece ser. Y también veo a otra política que está actualmente en Argentina. Aquí. Como que las mujeres políticas en Argentina han dado que hablar. Bueno, yo aparte aquí, Javier Miguel. Veo renuncias también. Hay dos ministros que van a renunciar en Argentina próximamente. Se van, renuncian. Incluso tres, diría aquí. Sí. De repente son dos ministros y alguien puede ser del judicial o del legislativo. Pero aquí veo renuncias y se marchan cerca de tres personas. Y bueno, esos cambios. No veo cambios buenos. Me gustaría decirles, Argentina ya va a cambiar todo esto. Pero no. Yo veo aquí, mientras permanezca Javier Miley, van a continuar las cosas así. Lamentablemente. Argentina siento que está siendo prisionera de los cambios más fuertes. Que esto va a hacer que muchas personas salgan a protestar. Veo heridos en las manifestaciones que se van a dar. Cambios en cuanto a transporte, me dicen, y espiritual también. Veo como que Argentina va a estar ayudando también militarmente. Incluso hacia estos países. Se ha habido un pacto aquí. Porque creen que están rodeados de las Malvinas por barcos ingleses. Aquí hay algo que se está firmando. Algo que no va a ser una noticia positiva para Argentina. Si vienen también estos de más bloqueos económicos por parte de Asia. Hay que tener mucho cuidado. La verdad. Esa es la situación que se va a vivir en Argentina, lamentablemente. Continuamos con Perú. ¿Qué viene para Perú? Bueno, Perú tiene de todo para salir adelante. Veo que su moneda va a estar estable. El sol peruano incluso va a ser una de las más fuertes. Pero el gran problema es la corrupción operando. Y yo no veo. Adina Boluarte es que es muy ascuta. Y lo vuelvo a repetir una vez más. ¿Por qué creen que a cada momento remueven a ministros? Aquí veo que están guardando silencio. Todas esas personas que abandonan o renuncian. Los ministros, por ejemplo, están guardando un silencio. Yo veo aquí pagos. Como que reciben dinero. Como que cuando te dan tu gratificación, pero ellos te dan un gran bono. Para que no hablen firmas. ¿Por qué creen que ya se fue la ministra de vivienda? Porque algo firmado con respecto a esos edificios, siento que es eso. Cosas así. Viene el luto de una mujer en Perú. En este año. Sí, una mujer importante en Perú. De cabellera rubia. Viene el luto de una mujer. Vamos a ver qué viene para Perú. Y bueno, la corrupción en la PNP. En las Fuerzas Armadas. Cosas que suceden cosas extrañas van a continuar. Hay una organización criminal aquí también. No solo en la PNP. En los bancos. Se está operando. No se llega a fondo qué es lo que sucede. Hay mucho encubrimiento. Y Dina Boluarte dice que no hay corrupción. Cero corrupción. Dice que con ella va a haber cero corrupción. Esta es muy astuta. Pero hasta los más astutos caen. Y así como Dina Boluarte yo veo que Vladimir Cerrón muy pronto se va a ir preso. No este año. De repente no el próximo, pero va a caer. Sí. Todo. Es como que un dominó. Van cayendo con un fichas de dominó uno por uno. Se empiezan a traicionar. Vamos a ver. Ah. Y el paradero de Vladimir Cerrón se está moviendo de un a otro lado y así. Está en constante movimiento. Así para que vean las cosas. Cómo están por detrás. Ya saben ahora por qué. Es que cambian de ministros. Porque ya firmaron algo. Entonces para no preguntar qué pasó con esa firma. Cambian y así. Para que no le estén preguntando. Dina Boluarte. Ah. Y se hace la loca ella seguramente. No. Yo no sé qué hizo tal ministro. Ella continúa su rumbo. Vamos a ver. Qué viene para Perú. Y los hospitales. Está una situación deplorable. La verdad. Los hospitales del Minza. Y así. Miren. Vienen protestas de agricultores. Veo paros en las carreteras. ¿Sí? No sé por qué mi espiritual me dice. Guánico. Esos lugares en la sierra central. Puede ser. Sí. La papa se va a encarecer. La papa. Lo que todos los peruanos mayormente consumimos. Y que siempre está presente en el plato de comida. Va a encarecer. El kilo va a llegar como hasta 30 soles. Al igual que el ajo. Toda una situación así. Muy difícil. Veo una traición. Miren. Más pobreza extrema que viene a Perú. Aquí los jóvenes van a tener que recurrir al marketing digital. Emprendimientos. Porque ya con una sola profesión no se puede mantener uno. O puede también aquí los jóvenes. Estoy dando ideas porque sé que también son jóvenes. O sea, donde no haya muchas personas estudiando esa profesión. Claro, como ingenierías, allí está donde puedes ingresar. También carreras técnicas. Que ahora es como que incluso hasta los técnicos pueden ganar más que quienes tienen una profesión. Quien se graduó de abogado gana creo que menos que alguien que es electricista. Esto es lo que se está viendo muy recurrente ahora último. Tienen un luto aquí para Perú próximamente. Veo una mujer, veo dos lutos. Una mujer y alguien, un hombre. Veo luto que se aproxima a Perú. Viene aquí también algo del pasado rondando aquí para Perú. Cosas del pasado que salen a la luz también. Veo que una protesta, una manifestación fuerte antes del final de año para Perú que va a dar de qué hablar. Incluso veo, ojalá que no, fallecidos, pero ojalá que no. Veo algo que tiene que ver cambios en los colegios. Cambios pero que no van a ser del gusto de todos. No la cae de niños. Cuide mucho a sus niños. Veo desapariciones de niños. Se los llevan de la mano. Toma, te invito un chicle, una golosina y se van. Sí, hay que hablarles a los niños. ¿Saben qué? No hagan caso extraño. Griten si es posible. Si algo aquí sucede. No envíen a sus hijos a comprar el mundo. O sea, no lo puedes enviar ni a la esquina. Que se lo llevan a los niños. Miren, cosas de corrupción que van a descubrirse. Ahora, sí, en el legislativo también. Algo aquí va a dar de qué hablar. Veo a alguien del legislativo también que fallece pronto. Alguien del legislativo del Congreso. Veo renuncias aquí. Nuevamente aquí remueven a los ministros o personas que están en el poder, en la justicia. Todo un caso aquí, la verdad. Problemas legales aquí. Más problemas legales para personas del Congreso. Y como si nada, no pasó nada aquí. Más estrés para la población. Leyes que no favorecen para nada aquí a las personas. Veo aquí crisis sanitaria también en Perú. Va a estar azotando al Perú esto. Veo algún tipo de gripe aviar también. En Argentina también veía crisis sanitaria. Pero acá creo que va a estar más fuerte. Hay un poco de descontrol. Vienen más apagones. ¿No te van a avisar? ¿Esto por qué se está dando? Porque va a haber cambios. Va a haber cambios. Hace poco ha habido un cambio. Creo que no sé a quiénes pertenecía, por ejemplo, en él. Ahora lo han cambiado creo que para un productor chino. Algo así he escuchado. Y miren, apagones. Y apagones porque también tantos edificios que construyen ya no da más. Y el día que terminen de construir todos esos edificios, esas casas viejas que se ven ahí, y se construyen edificios, yo no sé qué va a pasar, va a colapsar hasta el internet, ¿verdad? Al menos en este distrito de Lima, Jesús María, que muy caraduras han firmado como que construyan, sigan construyendo, o que sea New York. ¿A dónde iban a meter a tantas personas? Imagínense. No es un lugar como que se pueda sostener. Vamos a ver si con el terremoto no sucede nada grave, ojalá que no. Veo que viene un terremoto para Perú, para el centro de Perú. Se va a sentir acá en Lima. El próximo año. Veo una mujer que va a estar delicada de salud. Muy grave su salud de esta mujer. Veo aquí mucho cuidado embarazadas en hospitales, se le llevan al bebé, bebé desaparecido, nuevamente. Me sale cuidado con los niños cuando salen del colegio también. Veo aquí incluso mucho cuidado. No le den celulares móvil a los niños o adolescentes. ¿Por qué? Veo más robos, secuestros incluso. Sí, los esperan saliendo del colegio, sí. Así que mucho cuidado. Vamos a estar viendo esto de casos de violencia familiar también, feminicidios. Mucho cuidado con quien se juntan también. Veo aquí, sí. ¿Por qué se van a descubrir estos actos de corrupción? Porque veo aquí personas que están espiando. No sé por qué mi guía espiritual me habla de esto de chuponeo, creo que así se le llama. Cuando aquí le descubren cosas, claro, por audio, cosas así, audios, van a salir whatsapps, también cosas así. No sé qué da que esto, todo eso está sucediendo detrás mientras nos distraen con cosas, con tonterías. Sí, quedan en la televisión y todo lo demás. Mientras aquí suceden cosas que tienen que ver con la economía. Bueno, miren, veo en estos precisos momentos al sol un poco inestable, pero más adelante sí lo veo estable. Porque aquí también sí se va a dar eso, lo de la PEC, con Biden y Xi Jinping. Veo que se da y van a estar ahí como que en conflicto. Veo un poco de conflicto a raíz de eso. Miren, la corrupción, hasta empresas involucradas, qué vergüenza. Trabajadores denunciando también a sus empresas, bueno, a las empresas para las cuales han trabajado. Están haciendo aquí unas maniobras, pero terribles, decisiones que ni se consultan a la población aquí, los del gobierno. Esto no va a finalizar, va a continuar así. Mientras sigue esa mujer dentro del poder y los del legislativo, no. Pero aquí también se van a pelear, se van a pelear en el Congreso con Dina. O sea, la mayor parte del Congreso con Dina Boluarte veo peleas. Veo nuevamente aquí que se cogen a golpes aquí algunos congresistas. Dios mío. Mucho cuidado que en octubre, sobre todo, veo incendios. Mucho cuidado. Veo un incendio en el centro de Lima, algo fuerte. Sí, veo que incluso personas que van a tener que salir por las ventanas. Veo un incendio en Miraflores también. Y en otro lugar del centro de Lima, pero no es en la zona comercial, sino que más. En una zona de edificios, algo así. Como tres incendios, veo muchos incendios. El volcán ese del sur, y más sumado a los otros volcanes que están al frente de Lima, se extienden hasta Chile. Están despertando. Va a haber por eso movimientos sísmicos en diciembre. Sintomas que se van a estar moviendo fuerte. En Lima, Arequipa, Ica, esos lugares. Hay un volcán en el sur que parece serubinas. Se va a empezar a echar fumarolas y aquí movimientos constantes en ese volcán. Veo aquí también más descubrimientos para el Perú. Más descubrimientos. Tienen más descubrimientos, hallazgos, debajo de donde están construyendo las líneas de metro, en aeropuerto también, en Callao. Más cosas. Veo descubrimientos en el Callao. Esto también va a ser porque, al menos el próximo año esto va a continuar, porque veo ahí como que una energía de maremoto, ojalá que no. Como que una alerta de tsunami que pueda haber el próximo año. En raíz de eso, descubrimientos. Y aquí veo en la selva descubrimientos, en la sierra también, cosas que se van a estar descubriendo. Así como la devolución de algo importante también, que se lo había llevado a otro país, que regresa al Perú. Sí, algo más. Y aquí una especie nueva de animales. Veo así tipo, creo que se parecen a los capibaras. Algo así, un animal nuevo. O es una mezcla aquí, algo así. Un derivado parece de los capibaras. Miren. Ve enfrentamientos en la selva y en una zona de la sierra, miren. Enfrentamientos militares. Sí. Veo que va a estar rodeado. Sí, esto es manipulado. Veo una protesta, esto es lo que les estaba diciendo antes del final de año. Una protesta de policías y personas del ejército enfrentados con ciudadanos. Y aparte, enfrentamientos, estas emboscadas que siempre se dan. Veo uno en noviembre un poco fuerte. Ya nos vamos a estar enterando. Sí. Cuidado en las fronteras. Veo migración. En octubre veo que aquí va a haber una noticia importante con respecto a personas que han migrado al Perú. Se van a dar las cifras reales. Cada vez más veo más personas extranjeras en el lugar donde vivo. Y, o sea, en otros distritos seguro que también hay. Pero veo que hay mucho más migración que antes. No solo América del Sur están llegando de Europa, Estados Unidos. Sí. No solo por unión de pareja, sino que por trabajo. Veo paro en las carreteras. Paro de transportistas. Una pelea nuevamente aquí entre las líneas de metro y el ATU. Nuevamente. También veo aquí protestas en contra de las policías. Sí. Reclamos. Veo aquí que avanza. Avance de obras. Esto, bueno, es una noticia positiva porque veo el avance de las obras. Ya va a ser inaugurado Chancay dentro de poco, el aeropuerto dentro de poco. Aunque van a dar que hablar. Sobre todo, claro, positivamente lo de Chancay y negativamente el aeropuerto. ¿Hay algo ahí? ¿Algún defecto le estoy viendo? Sí. Es que por hacer apresuradamente las cosas. Veo, miren, hasta el 2026 va a haber un avance de las líneas de metro. Pero de ahí es como que se estante un poco. Algo sucede aquí más adelante. Y nuevamente una pausa y así nos van a tener hasta el 2040. No va a haber líneas de metro ni hasta la 4. Y así creo que ya ni los nietos, los bisnietos de los peruanos van a ver las líneas de metro. Veo una demora aquí. A no ser de que haya un pacto y haga que se avancen. Veo, y esto ya les he dicho, la zona de Lima Sur, donde están las playas, va a ser poblado. Esa zona del kilómetro 96, 86 creo que es, de Chilta, esa zona va a estar llena de extranjeros. ¿Por qué? En Lima ya no se va a dar abasto. O muy caro los alquileres si deciden irse donde ofrecen los facilotes. Algo así. Veo esto que se va a dar pronto. Y veo que va a llegar mucha migración de todos los países. No hay más formas de delincuencia también, hay que tener cuidado. Veo más modalidades que salen. Bueno. Veo aquí también un secuestro en una joyería. Sí, va a salir. Joyería importante creo que es. Bueno, un lugar que venden cosas así de lujo, veo cosas brillando. Es, al parecer, es en un distrito, pues, de dinero, ¿no? Y así se van a estar dando estas cosas, la delincuencia sin control, lo sacan. Eso tiene que ver, hay mucha corrupción en justicia. El frío va a continuar hasta noviembre, sigan abrigándose. Veo enfermedades respiratorias saliendo también. Viene el calor extremo en verano, esto ya les he comentado. En febrero va a ser el punto pico, pero veo tres meses, enero, febrero y marzo, que va a ser un calor extremo. Va a llegar hasta los 41 grados, va a llegar. Se calienta el mar también. Sí, todo eso. Las personas van a salir a freír su huevo o lo que sea que estén cocinando a la calle. Van a aprovechar el calor que hace, la verdad. Sí. Y esa situación. Veo aquí también espionaje que está habiendo. Pero lo veo espionaje por parte... Van a ver pronto embarcaciones estadounidenses, espionaje o de la OTAN. Sí, también aquí espionaje. Pero ellos están espiando. Los chinos veo que están como tema de estudio porque quieren construir algo por el océano. Y también están como que vigilando el Chiang Kai. Pero aquí Estados Unidos también veo embarcaciones estadounidenses. Sí, yo la vez pasada que estaba por el mar, vi unas embarcaciones ahí. Pero yo veo que están por tema de estudio. Veo que están por tema de estudio, pero aquí los barcos estadounidenses, pues... Espionaje. Así me salen cartas de espionaje. Y bueno, esto es lo que viene para Perú. No veo algún terremoto, pero sí veo que va a estar temblando. Veo un sismo fuerte en la sierra. Puede ser Puno, Ayacucho o Cusco. Veo también que va a estar temblando el sur, sobre todo. Sobre todo entre septiembre, octubre, noviembre. Los tres próximos meses va a estar temblando. Veo un sismo fuerte, un casi terremoto. O puede ser de 6.0, así como el de la vez pasada. Que se va a dar en diciembre. Sí, antes de Navidad o en Navidad, puede ser. Pero va a estar temblando la zona del sur. Muchos movimientos sísmicos. Y es por ese volcán que está queriendo, como se dice, expulsar gases tóxicos para luego... Ojalá que no erupción. No veo una erupción todavía. Pero sí. Mujeres dando de qué hablar de la política. Cuánta corrupción por parte de mujeres. Dan mal ejemplo. Y bueno, crisis sanitaria, los médicos no se abastecen. Lo que ha pasado con el serum, la verdad, es una vergüenza. Pero también, algo he escuchado de que no han avisado a tiempo, de que hay algo que han movido a última hora. Y por eso, o sea, las preguntas, no sé, ha habido cambios aquí, cosas que han sucedido también. Muy desorganizados, sí, mucha desorganización. Eso es lo que veo. Y bueno, aquí también, más protestas al frente del MinSA, también del Ministerio de Salud. Y eso viene para Perú. Continuamos con Alemania. ¿Qué viene para Alemania? ¿Va a avanzar la ultraderecha? Es el temor de mucha gente aquí en Alemania, incluso para migrantes. Vamos a ver qué va a suceder. ¿Cómo va a estar la política, la economía en Alemania? Este país casi, muy poco lo he leído, pero vamos a leerlo ahora sí. Una empresa importante, Volkswagen, se quiere marchar de Alemania también. La situación de la economía también es un poco difícil en Alemania. Vamos a ver qué va a suceder en Alemania. Veo aquí migración que va a continuar llegando por el mar. Mucho cuidado, veo otra embarcación por ahí hundiéndose cerca en Europa. No sé por qué siento esto. Veo aquí la economía. Miren, la izquierda, el socialismo aquí en Alemania, está habiendo conversaciones, pero no llegan a acuerdos y aquí es como que podría avanzar la ultraderecha. Veo una caída del socialismo en Alemania. No queremos que se repita la historia. Yo les he dicho ya anteriormente, veo a un personaje, veo un hombre de ultraderecha saliendo de Europa y que nos va a hacer recordar pues a Hitler. Pero no estoy segura si es de Alemania. Eso ya se los comentaré más adelante cuando tengo una visión del rostro de este hombre. Sí, pero veo la economía, miren, de cabeza. Veo que muchas personas que han migrado a Alemania ya no van a dar más y se marchan. Jóvenes como que ya no están bien económicamente en Alemania. Todo muy caro, sobre todo alquileres, porque no tienen una casa propia, una vivienda propia. Y se marcha. Vamos a ver qué más. Sí, miren, viene como que un cambio. Le va a afectar la situación mundial a Alemania. Está viendo también un poco desligarse. A comparación de, por ejemplo, Francia, es como que Alemania sí quiere mantener una relación cordial con Rusia, pero aquí con el avance de ultraderecha da mucho que desear. La verdad, miren, veo más protestas, inestabilidad en Alemania. La caída económica es inminente. Sí, incluso aquí van a estar teniendo esto que vender, pues, recursos, minerales o pactos que no quieren hacer aquí en Alemania. Va a tener que hacerlo por una situación de gravedad, pero que lo están ocultando. Me habla de mujeres, miren, y todo conduciendo a la caída económica aquí en Alemania. Va a entrar en recesión. Si es que ya no está en estos momentos silenciosamente, pero yo veo que va a estar mal económicamente Alemania. Veo que aquí, por culpa también de dos mujeres aquí, que son reconocidas incluso internacionalmente en Alemania. Si veo dos mujeres, una pues tendrá sus 40, 50 años y otra un poco mayor, pero son dos mujeres que están llevando aquí, digamos, al declive de la economía en Alemania. Veo aquí espionaje. En secreto también hay de países asiáticos, están infiltrando. Veo más atentados en Alemania, mucho cuidado, con armas. Esto va a comenzar con armas. Y también espionaje, por ejemplo, rusos. Espionaje, sí, se va aquí a capturar tal vez a alguien que tiene que ver con lo militar, algo así veo. Y veo protestas de ultraderecha manipulados, pero la ultraderecha avanza en Alemania. Es muy probable, mi guía espiritual me dice que va a avanzar hasta el 56%. Ojalá que no, veo un avance de la ultraderecha en Alemania. Yo les dije anteriormente que en toda Europa no veía ultraderecha, pero sin embargo aquí en Alemania veo como que quiere avanzar. Es muy probable que avance aquí la ultraderecha, pero veo en uno de estos países de Europa que va a salir un personaje que la verdad parece la reencarnación de Hitler. Que es así muy temerario ese personaje. Veo que es alguien que ya tiene canas, o sea, es alguien ya un poco mayor, de 50 años hacia arriba. Pero me preocupa por eso, por la salida de este personaje. Que más adelante les diré si es de Alemania o no. Y miren, yo veo, sin embargo, aquí el avance también de la migración de Medio Oriente, o bueno, de Asia, que están llegando. Veo aquí infiltrados del Estado Islámico. Veo la construcción de mezquitas aquí en Alemania. Veo algún incendio también que se puede estar dando en iglesias. Mucho cuidado en Alemania. Veo conflictos por la religión aquí. Veo como que, con megáfonos aquí, pues, musulmanes a las calles protestando también. Veo como que protestas, así como ha sucedido en Inglaterra, algo parecido. Pero no tan fuerte, pero igual. Manifestaciones. No vas a poder ni salir tranquilamente a la calle. Y esto también es un consejo para los turistas que va a estar con protestas. Alemania, Inglaterra. Ven, la ultraderecha avanza. Mientras llega más migración, el socialismo va decayendo. Y miren, aquí la ultraderecha en Alemania se avanza. Un caso que no es igual es en Inglaterra. Siento lo contrario. Inglaterra, estoy hablando no Reino Unido. Lo contrario, algo va a suceder allí en ese lugar. Miren, pero son protestas manipuladas. Sí, protestas manipuladas. Aquí veo el ingreso de esa persona de ultraderecha que da miedo. Sí. Yo siento que, como si fuera de aquí, me parece que es de Alemania. Voy a confirmarles esto luego porque necesito tener también una visión del rostro. Es un hombre. Pero necesito tener una visión. Sí, es como que con ideas equivocadas, muy extremista también. Algo aquí va a suceder. Sí, miren, a raíz de que salga más propagandas de ultraderecha, que haya un avance, veo más migración. Es decir, alemanes, como que ya saben lo que han vivido anteriormente, se marchan a otros países. Veo muchos alemanes que van a migrar a Latinoamérica. Se van hasta con las mascotas. Se van. Veo leyes también injustas. Se van. Mucha migración. O sea, entran árabes, musulmanes y veo el avance de ultraderecha también. Aquí algo va a suceder. Veo rodeada también la frontera de Alemania por las fuerzas armadas o en el ejército. Veo demasiada migración. Aquí va a haber un conflicto de migración. Aquí en Alemania algo grave porque me salen muchas cartas de migración. Mucho cuidado. Veo como que un accidente aéreo en Alemania, cerca a Alemania. Sí. Veo aquí un descubrimiento también en Alemania algo. Y veo que el socialismo lentamente está perdiendo su poder en Alemania. Sí. Crisis económica. Protesta de agricultores en Alemania. Algunos días no van a tener algunas frutas, verduras o todo se encarece. También se triplica antes del final de año. Este es un control de dominación. Mucha inestabilidad en el gobierno. Peleas entre también personajes políticos de ultraderecha y socialistas. El canciller que está actualmente es como que está intentando mantener la calma. Olaf Scholz está intentando mantener la calma, pero aquí algo sucede. Veo también que algunos van a querer renunciar. Aquí veo como todo un conflicto en Alemania preocupante. Sí. Y bueno, es la situación muy fuerte que viene aquí para Alemania, lleno de protestas también. Esto ya se verá con los meses y voy a preparar una lectura para Alemania para el 2025. ¿Qué va a suceder? Porque veo también la llegada de muchas personas del Medio Oriente y al mismo tiempo como que el avance de la ultraderecha. Preocupa, preocupa esto. Incluso para que llegue aquí la ultraderecha al poder en Alemania, de repente, no sé cuándo son las elecciones allí, pero veo como que elecciones manipuladas para que sí o sí llegue la ultraderecha al poder en Alemania. Sí, ojalá que no se repita la historia trágica que ya ha sucedido anteriormente. Sería una catástrofe. Aquí me habla de un loco manipulador al poder que podría estar muy pronto. Ojalá que no sea, ni que salga, que yo me esté equivocando, la verdad. O sea, siento la energía como que es de Alemania, puede ser que sea de Alemania, pero ojalá que no. Aquí lo que siento es eso. Y veo como que Alemania, los lugares importantes, pues rodeados de policías, de concentración de gente. Veo policías enfrentados aquí con estos personajes que hacen alborotos. Sí, la caída económica, más empresas se van de Alemania. Y pactos también como que se ven obligados a firmar para no caer. No, yo no siento que Alemania se salga de la OTAN, así como se va a salir Turquía. No, que Turquía sí se llega a marchar de la OTAN y que va a pasar al BRICS, eso es un hecho. Y eso para una próxima predicción mundial también, del 2025, lo voy a estar hablando. Pero aquí veo mucha migración, mucha migración. Veo inundaciones también en Alemania, veo un tipo de borrasca, vientos muy fuertes. Y esto es lo que va a estar ocurriendo. También información falsa, hackeos que va a estar afectando a personajes políticos. En Alemania también viene un hackeo. Esto es lo que viene para Alemania. Continuamos con Inglaterra, bueno, Reino Unido, pero voy a enfocarme en Inglaterra. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a mantener el socialismo o en Alemania también, perdón, en Inglaterra va a suceder lo mismo que en Alemania? Que sí o sí es como que quieren imponer la ultraderecha. Vamos a verlo. ¿Qué va a suceder? Abandonó el primer ministro, Rishi Sunak, es que corría peligro su patrimonio. Porque él creo que tiene, su padre es millonario, algo así. Y él también posee cierto patrimonio y eso estaba en riesgo, por eso se marchó. No tanto porque no sabía cómo solucionar y eso igual no iba a solucionar nada, pero esto lo han amenazado, siento, prácticamente. Eso les dije desde el año pasado. Vean las predicciones del Reino Unido. Bueno, miren, esas cartas leyes como que no favorecen aquí en Inglaterra muchos problemas que vienen a nivel legislativo. También con el Ejecutivo, aquí cosas que van a estar pasando. Veo como, sí, lo mismo que he visto, que les estaba diciendo al comienzo de la lectura. Veo aquí algo que tiene que ver con el proyecto BB en Blue, sí, el proyecto Blue aquí en Inglaterra. Algo se va a ver en los cielos, algo un tanto extraño. La gente va a quedar admirada. A veces algo de, ¿qué tiene que ver el gobierno? Y bueno, aquí como un tipo proyecto, ya saben. Veo el agua contaminada también en Inglaterra. Sí, cosas que salen a la luz aparecen. Aquí va a haber una emergencia sanitaria también en Inglaterra. Mucha inestabilidad política, me habla. No sé cuándo son las elecciones en Inglaterra, pero aquí me habla de también disturbios dentro de la política en Inglaterra, de su organización, incluso hasta en la monarquía, movimientos. Para nada, buenas leyes cambiándose, pero para perjudicar a la población en Inglaterra. Yo ya les he dicho esto, que sale alguien con corona. Mira, el rey Carlos III ha firmado aquí algo con los árabes, con los musulmanes, algo que tiene que ver con tierras. Y esto es un pacto que no viene por parte de él, sino que desde su madre. Algo dejó firmado aquí, pero es algo como que prácticamente ha cedido ante algo. Claro, la reina anteriormente, pero aquí no le ha quedado de otra. Sí, ves algo bajo presión, al rey Carlos III. Creo que se va a enfermar de alguna epidemia de estas que está saliendo, sí. Su salud está para nada bien. Igual la de Kate Middleton. Están como que luchando por sobrevivir. Hay muchas protestas, salen con palos, piedras aquí, las personas a las calles. Y esto es como que, sí, es manipulado por gente de la élite, del poder. Igual a este primer ministro que han colocado, Keir Stremer, también lo veo muy débil. Va a ser un milagro que llegue hasta el final del gobierno. Creo que ya le falta poco, creo que hay elecciones dentro de poco. Pero igual, un milagro. Igual veo aquí el descontento de la gente. No soluciona nada, no veo que solucione nada de ese primer ministro, menos la monarquía. Harry y Meghan Markle están paseándose por otro lado. Feliz en América Latina, en Colombia, creo que en esta hora último. Bueno, ellos también no quieren saber, se mantienen al margen de lo que ocurre en la monarquía. Pero yo veo aquí, sí, muy probable quien quede es el príncipe William. Y bueno, yo veo, es que yo lo veo llegando a él al trono, pero sin su mujer, sin Kate Middleton. Me la siento vacío, esto ya les dije. Algo va a suceder aquí. Sí, porque miren, hablo de Kate Middleton y miren, no veo que esté al costado de su marido, el príncipe William. Algo sucede, su salud empeora. No siento que vaya a estar bien ella. En los próximos tres años ocurre algo, la verdad, con ella. Ya no veo que sobreviva la enfermedad que tiene. Se va a agravar, se va a agravar su situación, sí. Y miren, viene enfermedad para Inglaterra. Es que mientras más migración haya en Inglaterra, vienen apagones. Miren, mala economía, apagones, la subida de la luz. No va a haber gas también en Inglaterra. Algo sucede aquí con el gas. O va a estar muy caro, cambian de proveedor. Pero algo sucede aquí con la luz, el gas en Inglaterra. Va a estar terrible, un invierno terrible. Va a ser para Inglaterra. Veo muchas personas congeladas en Inglaterra, en Reino Unido. Viene aquí, se aproxima un luto de un hombre de la monarquía. Veo otro luto más, pero es alguien cercano a la monarquía, o también es de la monarquía. No sé quién es porque no distingo bien el rostro de quién es. Y veo también, lamentablemente, yo no veo que Kate Middleton sobreviva más de tres años. Es un milagro lo que está ocurriendo con ella, la verdad. Sí, estar con ese título de Catalina de Gales, o bueno, princesa de Gales, es como que una maldición aquí también. Y sí, como que se va transmitiendo aquí de generación en generación esto. Hay algo que sucede. Veo cambio de leyes aquí en Inglaterra. Inglaterra, yo veo que, bueno, el Reino Unido. Aquí sí, a comparación de Alemania, les diría que el socialismo y la ultraderecha van a seguir enfrentados. Pero al parecer, aquí quien puede ganar en Inglaterra, yo siento que es más el socialismo. A diferencia de Alemania. Y veo a una mujer, próximamente, siendo primera ministra en Inglaterra. Sí, bueno, en el Reino Unido. Alguien haciendo el poder, una mujer, una primera ministra van a tener en las próximas elecciones. Y miren, atentados también en Inglaterra. Veo atentados. Y aquí también, de ambas partes, esa de ultraderecha, incendian iglesias, incendian edificaciones públicas, lugares de atracción turístico en peligro también. Un desastre total, un caos. Veo masaqueos, no les importa nada, ya están actuando como delincuentes, ya. Aparte de que veo delincuencia también por parte de los que han migrado a Inglaterra. Un desastre. Muchos de los ingleses van a optar por mudarse, incluso hasta hacer a países escandinavos, pues, que están más seguros, porque aquí veo un descontrol total. Se meten a las casas, ocupas, también se va a ver acá. Las leyes van a favorecer a los migrantes, es lo que siento. Conversaciones que se están llevando a cabo. Gente del poder. Algo del pasado, ven, algo como que se ha firmado en el pasado. No sé por qué también siento a uno de los pequeños hijos de William que se le va a encontrar alguna enfermedad a algo. No sé si ahora, pero hay algo a lo que está destinado. Es que yo, yo tuve una visión, pero esto se los voy a compartir más adelante. Yo veo que uno de los hijos de William y de Kate Middleton va a tener una enfermedad un poco grave. Uno de los tres hijos del príncipe William y Kate Middleton. Ojalá que no suceda nada malo. Porque veo aquí carta de niños. Así como veo niños enfermando también en Inglaterra, porque las medicinas van a encarecer. La libra esterlina se cae, se derrumba. Veo esto. Van a tratar de mantener aquí la economía, pero va a estar muy difícil. Sí, miren, la libra esterlina cayendo. No se va a poder sostener, todo muy caro. Viene un cambio para Inglaterra. Poco a poco la monarquía va a caer. Más adelante yo veo otro tipo de gente como que entrando al poder en Reino Unido en general. El diablo. Termina con esta carta. No me gusta para nada. Veo aquí como que una esclavitud moderna en Inglaterra. Veo incendios. Los coches de ambulancia, de los bomberos a cada instante saliendo. Incluso no se van a dar abasto porque de tantos incendios, desde protestas o incendios por ahí que ocurran. De estos personajes que se dedican a hacer disturbios. Y veo coches incendiándose. Varias cosas aquí incendiándose. Dios mío. Va a estar difícil la situación en Inglaterra. Muy difícil. Yo veo que personas que emigraron a Inglaterra ya no van a poder más y se marchan. Irlanda creo que es el que va a estar más seguro. Pero igual todo afecta porque vienen de la misma monarquía. Y miren, el diablo va a entrar a gobernar aquí en Inglaterra. Lo digo de una forma no literal. Sino que el diablo entrando a gobernar aquí en Inglaterra, diría yo. O sea, una energía de poca paz, mucha inestabilidad, mentiras, cosas ocultas. Salen casos también que tienen que ver con abusos ligados al Vaticano. O sea, es decir, de iglesias. Y también por eso más manifestaciones. Veo aquí entre tres grupos manifestándose. Ultra derecha, de los migrantes y los que apoyan a los migrantes. Pero es como que quieren tener una paz. Sí, va a estar muy dividido Inglaterra. Inglaterra me preocupa más. Veo también restricciones de vuelos hacia Inglaterra porque la situación va a estar por retraso en los vuelos. La situación va a estar muy difícil. Problemas de justicia para algunos personajes de Inglaterra. Incluso artistas que hablen en contra del gobierno silenciados aquí. O que apoyen, bueno, a Palestino, a estos países. Que tienen que hablar aquí cosas, aquí buscándolos. Los de la justicia, los policías para querer ingresarlos a la cárcel, ¿no? Como si fueran delincuentes. Y aquí también algunos manifestantes podrían ser llevados a prisión o, bueno, detenidos. Sí, veo muchos disturbios en Inglaterra. Me preocupa la situación. Todo esto tiene que ver con algo del pasado, una firma, algo que dejó la reina. Sí, esto es lo que veo. Y veo que va a haber crisis sanitaria también. Aparte de tantas protestas, llegan los heridos también. Veo un hombre ardiendo en llamas. Algo aquí sucede. Se sale de control aquí las protestas en Inglaterra. La carta del diablo termina. La economía no va a estar para nada bien. Se rompen contratos, toda una situación en caída. Aquí la élite está muy fuerte. Viene también esto de... Se van a ver los alimentos plásticos también en Inglaterra. Sí, vas a comer plástico. Jóvenes con mala salud, incluso falleciendo por esto del tema de contaminación del agua, alimentos, enfermedades que salen. Jóvenes con parálisis aquí en Inglaterra o con fallos cardíacos o taquicardias y quedan allí nomás. Veo mucha enfermedad también en Inglaterra. Ya les dije, le va a afectar al rey. Y eso va a ser algo más añadido a su enfermedad que ella tiene y yo siento que no se va a poder sostener. Esto es lo que viene. El socialismo aquí en Inglaterra sí va a continuar. Yo no veo que aquí gane la ultraderecha. Está un poco difícil. Al contrario de Alemania en Alemania, así es como que se impone la ultraderecha. Sí, esto es lo que veo para Inglaterra. Continuamos con Venezuela. ¿Qué está por venir para Venezuela? Que todavía no sale este hombre. Incluso le incautan un avión en República Dominicana. Aquí también más adelante le vamos a leer a República Dominicana. ¿Qué pasó? ¿Por qué han encontrado un avión de Maduro allí en ese lugar? Hay algo extraño ahí. Vamos a ver qué viene en cuanto a política, economía. Una situación difícil. Todavía se ve. Yo veo que en este año va a continuar igual Venezuela, pero ya hace el próximo año van a haber un poco de cambios. Algo aquí sucede. Yo no veo que Maduro gobierne hasta, no sé, 2030. No. Aquí algo sucede en contra de él. Va a ser traicionado, es lo que siento. María Corina Machado la van a estar buscando, pero veo que tiene buen respaldo. Sí. Vamos a ver qué viene para Venezuela. Sale la carta de no mejoras económicas por el momento y viene aquí alguna situación de crisis sanitaria. Mucho cuidado en Venezuela. Veo incendios aún, protestas. Manifestaciones. Delincuencia también en Venezuela. Veo un nuevo inicio para Venezuela próximamente. Hay que mantener la calma. Hay que mantener la calma todavía. A quienes están pensando en ya irse de inmediato, o sea, no sé, tú eres venezolano y te encuentras en otro país, te diría que todavía no vayas a Venezuela porque todavía faltan unos meses para que haya una mejora, una pequeña mejora. Pero sí viene un nuevo inicio para Venezuela. Yo no siento que ese hombre se mantenga en el poder, no. Miren, salen cartas buenas para Venezuela hacia más adelante. No ahora, pero el próximo año va a empezar a mejorar. Sale la carta del ángel. Viene aquí algo bueno para Venezuela hacia los próximos años. Ese hombre sale del poder, traicionado también. Veo uno de sus secuaces también en prisión también. Veo aquí, sí, problemas con cortes de agua ahora en estos meses. Si personas con cubetas de agua, el agua sube de precio también aquí. Me habla aquí de que este hombre no va a continuar. Aquí va a actuar si personas de organizaciones internacionales se le van a ir más cosas, no solo ese avión, otras cosas aquí que tienen que ver con su patrimonio maduro, más pruebas aquí contundentes para echarlo del poder. Veo un luto de alguien del entorno de Maduro. Sí, hay un luto aquí. Alguien que creía ya que se había librado de todo. Alguien de su entorno de Maduro fallece pronto. Veo aquí también, me preocupa la situación de este hombre que es opositor también, que era del partido de María Corina. Freddy Superlano, no me gusta esta carta. Como que su salud está muy deteriorada. Hay días que no come este hombre. Está secuestrado. Si está secuestrado, todavía no veo una liberación. Al menos no en este mes. No está bien de salud también. Pero miren, la victoria va a ser de Venezuela. Se libera poco a poco. Aquí algo se va a encontrar, sí, de lo que ha habido manipulación en las elecciones. Así como se ha bloqueado el WhatsApp, aquí otra red social también va a querer bloquear este... Es decir, el colmo que censure también Meta. O sea, es decir, las otras redes. ¿No? O el TikTok. Alguna otra red va a censurar aquí Nicolás Maduro. Pero no, le vienen cargos contundentes aquí. Problemas legales mucho más fuertes. Y va a perder parte de su patrimonio también. Si aquí se rompe un contrato, a él alguien de poder también le pagaba. Aquí veo que, miren, va a seguir habiendo esto de movimiento en las calles, muchos policías. Esto sí sigo viendo. Pero me habla aquí. Sí, van a continuar buscando a María Corina Machado. Yo veo, mira, que Maduro va a estar entre la espada y la pared. Los eclipses van a ser muy importantes, van a definir el futuro de Venezuela. Que yo veo que va a haber algo positivo, un cambio positivo. Este hombre va a tener que salir del poder. Pero lamento decirles que aún vienen más fuertes protestas. Va a ser traicionado Nicolás Maduro. Vienen fuertes protestas, muerte en las calles, más fallecidos, más detenidos. Y esto lo veo durante tres meses más todavía de agonía, lamentablemente en Venezuela. Yo veo aquí, con respecto a María Corina Machado, le siento una energía como que también ella está siendo manipulada, por Dios saben quiénes. Pero bueno, el mal menor, ¿no? Como se dice. Al parecer aquí... Quiero pasar con Maduro. Yo lo que siento es que... Va a huir. Yo siento que va a huir. Pero aquí alguien también le traiciona. Puede ser que lo capturen en otro lado mientras esté huyendo. Algo así es lo que siento, pero no en este año. Pero aquí algo le sale mal mientras quiere huir. Sí, mira, con problemas legales muy fuertes. Estoy viendo una mujer en el poder de Venezuela. No siento que el señor que ha ganado, Rutia, que muchos venezolanos han encariñado con él, sí, sí he visto que le tienen cariño a él, pero yo no veo que él ascienda el poder, sino que veo una mujer. Me marca una mujer como presidenta de Venezuela más adelante. Yo veo que de momento, tres meses más, va a continuar igual la situación. Barcos militares aquí también rodeando a Venezuela, cuidando aquí los recursos que hay, los minerales, las cosas que están en el mar, recursos y cercarríos. Viene aquí también un fuerte sismo para Venezuela. Sí, viene un sismo más. Y lluvias, sí, fuertes lluvias. Yo le diría que viene un cambio para Venezuela, pero todavía se va a hacer esperar el cambio. Yo más lo veo esto para el próximo año. Cuando hago una lectura para el 2025 para Venezuela, allí ya le podría decir que viene un cambio, algo, un panorama más bonito, digamos, para Venezuela. Pero aquí yo estoy viendo que este hombre todavía va a seguir, pero va a ser traicionado. Igual que algunas personas de su entorno traicionadas también. Pero veo el luto de alguien de su entorno aquí. Sí. Y bueno, va a continuar esa situación en Venezuela. Aquí hay un conflicto por los recursos. Y lo mismo están haciendo en Argentina, sino que no han tocado fondo como Venezuela. Pero hay una disputa muy fuerte. Pero al salir la carta del ángel, es como que da una esperanza aquí ante toda esta situación. No tengan la calma en Venezuela. Y esto es lo que veo. Sí, aquí yo veo que hay tres países que van a firmar algo para ayudar a Venezuela. Siento que son países de América del Sur, probablemente, sí, como algo de ayuda para Venezuela. Y veo esa situación. Todavía la situación de los canales de televisión, por ejemplo, van a seguir las censuras en Venezuela. Eso sí me habla todavía unos meses más. Pero de que sale del poder maduro va a salir. Panamá. ¿Qué viene para Panamá? Sí, quise leer a este país de América Central porque se va a enfrentar a cambios positivos. Veo cambios positivos en Panamá. Probablemente se esté hablando de un cambio de moneda también para Panamá para los próximos años. Porque tienen el dólar y el dólar va a sufrir caída. Pero yo no veo la economía de Panamá tan estancada. Así que vamos a ver qué va a suceder con Panamá en los próximos meses. Muy poco se habla de este país, pero va a ser importante porque va a ser el pulmón de América en cuanto a las conexiones con Asia. Vamos a ver qué sucede. Sí, hay conversaciones, aquí proyectos que se están firmando para el avance de este país. Sí, veo propuestas. Cosas buenas. Siento que llegan para Panamá. Claro que la economía por el golpe de esto mundial va a estar y más que sigue el dólar en Panamá. Pero más adelante se va a estar hablando de un cambio. Veo aquí, alguien va a estar mal de salud en Panamá, algún político. Y aquí también veo como que cosas que creían que se iban a mantener en secreto, pues salen aquí al descubierto. Sí, en contra de alguien que está en el poder actualmente. Me habla aquí de que, sí, la economía va a estar como que un poco estancada, pero el avance de proyectos, las grandes inversiones llegan a Panamá. No solo por parte de Asia. Veo que Panamá también está en el foco mundial. Aquí está siendo de gran importancia. El problema es el gobierno actual. Es inestabilidad aquí, como todo gobierno. Desacuerdos. Lo que pasa es que, mira, yo entre Martinelli y Mulino no veo una relación tan cordial que digamos. Es como que incluso aquí Mulino ha intentado mantenerse al margen de Martinelli. Pero aquí va a suceder algo. Déjenme ver qué es. Miren, aquí como que cambios. Sí, esto de casos de corrupción siempre salen. Eso sí, siempre salen a la luz de ese tipo de cosas. Veo grandes inversiones que se van a estar dando en Panamá. Veo más construcciones, incluso lugares donde no estaban tan bien construidos. Había falta de puentes. Va a haber aquí un poco de modernización en lugares donde estaban descuidados en Panamá. Sí, van a construir ese puerto. Y no solo es el único, es otro puerto más. Y están evaluando, y claro, va a tomar su tiempo, el tren bioceánico. Por eso es que se ven embarcaciones asiáticas. Como que están estudiando qué se puede hacer, cuánto material van a necesitar para construir eso. Mucho cuidado cerca a Panamá, en Centroamérica. Veo como que una embarcación se da a la vuelta. También mucho cuidado. La inestabilidad económica se va a dar porque siguen con el dólar. Porque al dólar sí lo veo caer. Ese es el problema. Pero la economía en sí de Panamá está bien. O va a presentar mejoras, pero cuando hay un cambio. Que todavía no ven ese cambio porque hay conversaciones aquí detrás. Sí. Lo que pasa es que todavía, miren, Martinelli sigue por ahí rondando. El fantasma de Martinelli sigue allí. Y aquí hay presión, no sé. Siento como que desacuerdos. Viene aquí una pelea, un conflicto en personajes del gobierno. Aquí cosas saliendo a la luz. Me habla también, al igual que en varios países de América del Sur, aquí Estados Unidos también es como que quiere hacerle la pelea a China. Aquí por la posesión de tal lugar en Panamá. Quieren construir aquí un puerto espacial también. Y cosas así, todo por el dinero, la codicia. Veo rodeado a Panamá, no solo de barcos chinos, sino que estadounidenses también. Van a estar rodeados varios países. He leído a Venezuela, Perú, Argentina. Todo rodeado, la verdad. Siento aquí problemas legales. Renuncias. Vienen renuncias aquí en Panamá. Renuncian algunos políticos. Yo veo una recuperación de Panamá porque es que veo las inversiones. Eso sí se va a dar. Pero igual es como que sigo viendo personas que se van, van a migrar a otro lado, sienten como que no hay un avance. Pero en realidad sí hay, pero está muy silencioso. Esto es lo mismo que le está ocurriendo, por ejemplo, a Perú. Algo así. Que se van, pero luego van a regresar. Porque me sale esta carta. Como que luego se arrepienten de la decisión que tomaron de irse. Porque la situación no la veo como Venezuela tampoco, no es así. Y miren, viene un cambio. Esa es la carta del cambio. No significa una carta mala. Muchos se aterrorizan cuando ven esa carta de la torre. Pero viene un cambio aquí para Panamá. Sí, claro. Por el dólar que está como moneda en Panamá, veo un cambio. Van a cambiar de moneda, es lo que siento. O sea, va a estar hablando esto mucho más fuerte el próximo año. Saben que el dólar ha llegado a un punto donde nos está perjudicando. Así como ha sucedido lo del Darío, aquí van a cambiarlo. Pero siento que una mujer como que intentando traicionar a Mulino también. Aquí, ¿no ves? Veo esto de disputas dentro del gobierno aquí también, en Panamá. Mulino, perdón. Martinelli va a continuar con los cargos en su contra. Pero igual está como que detrás. Siento que Mulino está como que siendo amenazado por este hombre. No veo que vuelva a tomar el poder, no, pero está detrás. Va a seguir avanzando Panamá, las construcciones, sí. Veo igual que como el resto de países también, aquí Panamá, enfrentándose Estados Unidos y China. ¿Quién toma tal lugar? Yo hago mi puerto marítimo, mi puerto espacial, el tren bioceánico y así. Veo aquí en lo que tiene que ver con recursos, si me preocupa esto de, no robos, pero aquí como que corrupción operando. Si esto siempre se da, como que personajes del gobierno se quedan con esto. No veo de momento bonos, no muy difíciles, será para cierto sector, pero no veo. Veo aquí un movimiento de trabajadores también, como que protestando. Veo manifestaciones en Panamá, me parece que es con respecto a la minería. Y también agricultura, porque esto se va a dar mundialmente. Los agricultores reclamando aquí sus derechos. Veo lluvias en Panamá, cuidado con deslizamiento de tierra, así se aproxima un terremoto. Mucho cuidado, Panamá va a temblar fuerte, siento esto. Veo secuencia de sismos y luego un terremoto de magnitud 6, pero igual hay que tener cuidado. Panamá, no sé por qué veo deslizamiento de tierra. Ya les dije, Panamá, futuro, estoy hablando esto de aquí a 300 años, veo que se parten tres Panamá. Algo sucede a futuro, si con los movimientos constantes se está saliendo como que grietas. Va a quedar dividido, Panamá, más adelante, será para más de 300 años en adelante. Para eso ya ni estaremos y no sé si estaré el vídeo aquí en YouTube, pero igual es lo que veo. Corrupción en lo judicial también va a salir, es decir, estas personas de la justicia aquí operando mucha corrupción. Haciendo todo para sus bolsillos y no por la justicia y movimientos aquí en el legislativo, cambio de leyes. Lo único bueno que veo aquí es como que al ver que el dólar está cayendo y muestra inestabilidad para Panamá, van a pensar en cambiarlo. Si aquí entra de una moneda digital o bueno, banca digital, aquí los bancos en Panamá también se van a poner de acuerdo, van a firmar algo, es lo que veo. Como ya está sucediendo en varios países, Perú también ya está presentando esto. Y sí, veo esta situación. Las grandes inversiones sí van a llegar, pero también hay algunos problemas, algunos desacuerdos. Pero van a estar avanzando lentamente, pero van a estar avanzando. Hacia más adelante sí ya veo que va a avanzar más. Sí. Y veo acá pactos también. Lo que sí veo traiciones. Sí, aquí como que uno sacando cosas del otro político y así se van a estar escuchando. Algunos que ya no pueden más van a estar renunciando. Y sí, veo esa situación en Panamá. No olviden suscribirse al canal. Esto es Clesania Predicciones Mundiales. Esto ha sido las predicciones mundiales para algunos países. Próximamente estaré subiendo más predicciones para otros países que me han faltado. Sí, voy a leerle también a más países de América Central. Y bueno, gracias por acompañarme el día de hoy. Nos estamos viendo. No olviden suscribirse al canal. La suscripción es totalmente gratis. Solo tengo dos canales de YouTube. Este canal y mi canal de horóscopo diario, Horóscopo con Clesaña. Nos estamos viendo. Adiós.